concierto sinfónico 11 de diciembre de 2019 12 del día el ministerio de cultura el senado de la república y la orquesta sinfónica nacional de colombia tienen el gusto de invitarle al gran concierto sinfónico en el hall principal del edificio nuevo del congreso les esperamos la cultura es la esencia de un país que se transforma desde los territorios siga la transmisión por el canal congreso el jueves 12 de diciembre a las 5 de la tarde